Levanta la mano si ya la quieres disfrutar, ¿qué? Check, 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 check the mind, yo Check, 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 check the mind, yo 11, 11, vamos en 3, 2, 1, tiempo Hola, creo que voy a morir No tengo tiempo para decir nada, solo quiero sentir Volver a decir que te extraño, papá, y volver a vivir Las cosas que de chico tú a mí me solías decir Y aquí estoy, batallando con miedo Pero con el ego, con fuego, con todo Porque sé que puedo y lo haré Porque tengo ganas de volver a ser el campeón Y no voy a dejar que gane el huevón de Carpe Diem Estoy tranquilo, tranquilo, estoy mirando de frente Diciéndote que soy el mejor y lo voy a hacer por siempre Tengo el corazón por siempre, el corazón latente No me van a sacar de aquí ni con los pies y tertes Papá, yo sé que nos equivocamos muchas veces Te he dicho cosas malas que yo sé que no mereces Yo sé que quisieras verme aquí o en FMS Las cosas suceden y el momento pronto aparece Ya verás el flow, el repentismo que yo tengo Lo verás porque lo aprendí de ti Lo llevo en el ADN No importa lo que me digan A ellos les conviene insultarse Pero mi inteligencia en eso no se detiene Yo sí sé dónde estoy Y a dónde voy Pa' dónde soy No soy un toy Yo solo estoy Aquí siempre firme Y quería decirte que te amo Y que te extraño Son mis últimas palabras para ti Antes de irme No, no, impresionante No puede ser que hayas hecho eso con esa temática Así que dime que las manos en el aire Disfrutando la final de estos freestylers Carpe Diez ¿Qué tienes por decir en 3, 2, 1, viejo? Estoy haciendo una llamada Llamo al poder absoluto Llamaradas de freestyle Me llama la atención Me lucro Llamo al papá de este niño puto Perdone a su hijo Por desperdiciar los últimos minutos Perdónelo, señor Es la llamada de emergencia ¿Dónde va a estar a él? Llamando la atención Se encuentra Pero él no llama Yo tengo una rima con actitud Llamaradas como llamas en Perú Yo también voy a llamar a mi mamá A decirle Hola, ¿cómo estás? Carpe está acá Carpe está acá ganando Carpe está soltando mucho free Voy a ganarme el bicampeonato Y va a ser por ti Me lo gano y me lo llevo pa' la casa Y no hablo por llamadas Si se acaba, pues entonces para el WhatsApp Hablo, pero de que te lo llevo, te lo llevo Soy como los minutos Hasta el último segundo llego No me quedo Yo nunca me quedo en la caja Aunque me den cinco minutos De ventaja o desventaja Te hablo También, mamá, te amo Ah, se me acabaron los minutos Ahorita te llamo Último Igual estoy rapeando Muy tranquilo Te llama un personaje de la historia Era lo que tiro Yo no lo había visto en la pantalla Si me llama alguien a mí Sería tú Pago tal vez la supa ensaya O me llama Can Cerbero Pedirme el dinero No, no, amigo O sea Un momento, un momento En los últimos cinco segundos Se han dado cuenta Que la temática era otra Mentira En los últimos tres segundos ¿Cómo? ¿Cómo? Que ha visto algo Ha visto algo en la pantalla Carpe Diem Que era que si era La última llamada De tu vida A qué personaje De la historia Llamarías Mentira Y se han dado cuenta Carpe Diem En el último segundo Y Pepe ni se ha dado cuenta Eleven, perdón Chat, que si digo Pepe Os descontento Bueno Pero igual rimaron Con la misma temática Entre los dos Y Eleven estuvo mejor Estamos de acuerdo ¿No? Sí Eleven estuvo mejor Claramente Son tres rounds acá ¿No? No dos Sí Tres Tres Todos, 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 todos Alza la mano, ¿qué? Todo el mundo, todo el mundo Alza la mano, ¿qué? Alza la mano, ¿qué? Todo el mundo, todo el mundo Alza la mano, ya Se viene Carpe Diem Eleven Esta es la final En tres, dos, uno Perdón por lo que hice Con antelación No me había llamado nadie Pero él me llamó La improvisación Me llamó Me dijo Casey Oh, hey, bro Como loco Lo que yo creo que eres el campeón Me llamó cámara Mira cómo clava acá Técnica de flow pesada Que no frenas porque clava acá Técnica que suena muy pesada Muy copada Te vengo en la quijada Y te vas para la chingada Sí Te llamó la improvisación Me dijo Me quedo con Eleven Que baila mejor Sí, señor Eso es muy fácil Aquí no se trata De usar palabras Y creerse el más ágil O el más hábil Poder improvisar con el tiempo Y sentir la música Que está latiendo En el momento El corazón Un sentimiento ¿Estás pálido? Notamos, maricón Estás muriendo Yo estoy muriendo de la risa De la forma tan patética Y las métricas Que él improvisa Por favor, ¿quieres que me enseñe A cómo ser el rapero Que te va a conducir Como nadie nos riza? Dice que gana el que baila Tú bailas mejor conmigo Pero con los esquiles Tú estás muy paila Hoy tú no tienes idea Con orrea Porque aunque no creas Te tocó bailar Con la más fea ¿Qué soy paila, puto? Entonces, ¿por qué fuiste tan cobarde Y te copiaste mi anterior minuto? Eso le pasa a él Porque sabe que el cristal De verdad yo sí lo disfruto Él está diciendo Así que tiene todo el estilo Fico y lucas Así con sigilo Yo también apilo Palabras de kilo Kilo, kilo Ni transpiro Yo lo hago y ni transpiro Transpiro en el respiro Yo le pego un tiro Lo admiro Por la habilidad que tiene el pupilo Pero solo pa' tirar Y luego pa' perder conmigo ¿Me vas a brillar del otro? Pues yo tiro muy tranquilo ¿Qué por qué me copié del minuto? Porque yo no vi El mensaje que decía Ah, puto Pero si hablamos del tema En lo absoluto Yo fui más pesado Más volado Más happy Más tuto Sí, yo tiro tranquilo Dice este chaval Y me va a impresionar Yo esta noche también Tiro tranquilo A diferencia que con el Con el collar de campeón nacional O cualquiera me da igual Con cualquier cosa hermano Que yo quiera tirar Tiro de verdad Al menos la siento Intento hacer un poco de rap La siento Dice en el compás Pero después de este doble tempo La vas a sentir más Jamás podrás con mi estilo Porque vas a bailar para la mierda Como una estrella fugaz Que me dices Mira como te rompo narices Mi palabra te va a dejarme Las cicatrices Me cago en lo que hablas Y en lo que tú tiras Porque son mentiras Mis estilos pintan todos los matices ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores Ahí no faltaban seis segunditos Pero como eran ocho compases No alcanzaban a entrar La entrada de la banda Pero no se preocupen Allá en su casa Porque aún nos queda más candela De la gran final De esta noche Tercer y último round Aquí Vamos a experimentar El repentinismo Vamos a experimentar La fluidez Vamos a experimentar Yo no sé qué estoy viendo ya Creo que me he dormido en realidad Y estoy viviendo Una fantasía paralela El señor Carpe Diem ¿Estás preparado? Ciento, no, ciento Rat, re, re, re ¿Ocho por ocho? Cuatro por cuatro El candeleo Se viene candeleo Se viene candeleo, bro Uy Toda la noche esperando el candeleo ¿No? Candeleo Amigo, tío, la verdad Ojalá Ojalá ahora les hagan sostener Una manga pastelera Una manga pastelera Y para el otro Un disfraz de hada Sí Dímelo, dímelo Yo lo hago aquí Tranquilo que yo Ahorita te doy la cuenta a ti En tres Dos Uno Esto es una acera Espera Derrito a la escena entera ¿Qué es eso? Una vela Hacer rimas verdaderas Esto es una acera Y esto es una balacera Y tu bala Será la que terminará Quebrada en la acera En la acera Será la que más la acera Se quedó sin batería Bueno, pues para la otra acera Ramera Este es un cargador Triple C Yo soy como triple A Triple A Dice este que no ve Esto es un cargador Y yo lo tengo Hay que cargar al bebé El bebé de la rima y la poesía Mírate esa cara puta Ya no tienes energía Yo eres un cargador Pero de iPhone, mi carnal Porque si te prestan otra cosa No puedes improvisar Solo tienes una entrada Un voltaje y ya está Solo fusionas de una forma Y eso a ti te va fatal De una forma ¿Viste? De lo que me acaba de hablar Eres como tú y tu cerebro No hay más nada que sacar Este labial yo te lo acabé de robar Y también el celular del que habló Porque el que tiene él No tiene doble sin car G Este no improvisa Yo me hago el guasón Y te pinto una sonrisa Este mal le da risa Cepíllate los dientes Lávate y luego improvisa Yo me lavo los dientes Pero te lavo la mente Y no con Listerine Finges Estás metiendo en tu mente Detergente Tú eres un rapero Sin la mente Este ser dañado Se va como cerda Para siempre ¿Qué sería la escena? Sin mi free Sin lo que hago Y que suena más chin Yo sí estoy rapeando Todo el tiempo Sí que sí Tú sabes que sí es así Explícita lyrics No he aprendido todavía El chiqui chiqui chiquitín Chiqui 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 chí Esa fue repetida y reclicada Chiqui 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 chí ¿Por qué tú me las repitas? Dime por qué eres así Aprende a ser hombre, brother Creo que esto era para ti Último Claro, porque el hombre Nunca se pinta los labios Porque el hombre Nunca va a usar una asfalta En su radio Por idiotas como este La verdad Yo siempre me rabio Porque no permiten Que llegue un nuevo cambio ¿Por qué sucede esto Que acaba de pasar? ¿Por qué sucede esto Que acaba de pasar? ¿Qué cosa? Porque mientras Los rivales De Carpe Diem Ay, perdón Los rivales de Eleven Véase Carpe Diem Véase Maritea Abusan De un tipo de recurso Eleven Todo el rato Lee El momentum Que le está ofreciendo La batalla Y elige desde qué perspectiva Argumental De su personaje Contestar Con lo cual Sin ser el mejor en nada Termina ganando en todo Y eso Amigos míos Es lo que realmente Es competir en freestyle Para ello Voy a pedir Que todos los que estamos En el Cypher Nos pongamos de pie Todos nos vamos a poner de pie Para vibrar con esta energía Para sentir todos en armonía Véanlo Jurados también Muy bien Señoras y señores Ictus 013 Por eso Todos Desde sus casas Vamos a estar conectados Y lo vamos a dar Desde diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se la lleva Eleven Felicidades Pepito Dos 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 Dos